Bueno, decime por qué pensás que la muerte es lo mejor que le puede pasar al hombre. Te tengo una cosa, porque vos piensátelo un poco. Vivís, ¿no? Qué parroquenos sufres en la vida, muchos sufres en la vida. Tenés que pasar por 1300 de pelotas. No, yo no sufro, tengo la mejor vida del mundo. Me encanta vivir. Sí, no, me encanta. Me encanta vivir, porque soy un capitalista. Soy el mundo capitalista, porque es todo, voy a Starbox. Entonces, me quiero sentir yankee en Starbox. Escuchame una cosa. Cada día que vas a Starbox es un día más cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Qué tiene Estados Unidos que no tiene Argentina? Estados Unidos tiene Disney. ¿Disney qué? Nosotros no sé por qué la costa. No, 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 para acá. Ahí la tiene. Acá dorme. Argentina tiene relaciones. Argentina tiene relaciones. Argentina tiene relaciones. ¿Qué mejor país podés pedir? Argentina quiere... Ahora, Argentina, ¿también lo que tiene? Argentina tiene a Starbox. ¿Starbox? ¿Starbox? Estos países están en Argentina, boludo. Todos eran idiotas. Bueno. Esto es básicamente Argentina. Bueno. Pero, para, para. Esto es básicamente Argentina. Chicos, chicos. La basuna de Starbucks. Me recibo a mi cuarto Soy capitalista Bueno, vamos a contar Yo quiero ser un shanky Esto fueron Yo quiero ser Dos minutos, veinticinco Un shanky